Este viernes 11 de abril, disfruta con nosotros de una noche inolvidable junto al cantautor de todos los tiempos, Leo Dan Leo Dan Desde Argentina, el romántico de América Leo Dan en sabor latino Para más información y compra de boletos por adelantado, comunícate al 718-813-2734 o visita saborlatinony.com Sabor Latino, ubicado en la 9535, 40 Road en Elmhurst, Queens Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter